¡Hola amigos y amigas de YouTube! El día de hoy les traemos buenas noticias. Comienzan los depósitos de la pensión bienestar de adultos mayores. Síguenos en Facebook e Instagram y deberías darte una vuelta a nuestra página web para que cheques la información relevante. Como te comenté al inicio, los adultos mayores ya están recibiendo el depósito de la pensión bienestar. Algo importante es que los depósitos son paulatinos, no te desesperes. ¿De cuánto es el pago? El depósito de este bimestre es de $3,850 pesos. ¿Y este pago a qué bimestre corresponde? Este depósito corresponde al bimestre noviembre-diciembre. ¿En dónde puedes consultar tu saldo? Ahora es más fácil consultar tu saldo. Sí, ahora tienes tres maneras para consultarlo. Ir al cajero automático, llamar al banco bienestar o consultar tu saldo por medio de la app del banco bienestar. Te dejo una tarjetita de un video para que cheques qué puedes hacer en la aplicación bienestar. ¿Cuál te recomiendo yo? Consultar la app del banco, así es mucho más fácil y sencillo. En nuestro grupo de Facebook estaremos confirmando y compartiendo a quién ya le llegó el depósito para que estés al pendiente. Recuerda que compartimos información fidedigna. No olvides suscribirte y darle like a este video. También date una vuelta por nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo video. Adiós.